Amor a segunda vista. ¿Sophie? ¿Sophie? ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿Puedes parar un segundo? Tú habla, que te escucho. ¿Sophie? Pues... Bueno... Nos conocemos desde hace mucho tiempo y me gustaría... Por favor, ¿puedes salir de ahí? Perdona, ¿sí? Sofie, me gustaría... No, acompáñame. Aquí arriba. ¿Qué ocurre? Vaya... Qué sorpresa. Toma. Por nosotros. ¡Maldito sea! He vuelto a olvidar el aniversario. Perdona, Martín, no se me dan bien estas cosas. Perdóname, lo siento mucho. Oye, tesoro, hazme el favor de por una vez no interrumpirme. Vale. Estos años contigo han sido los más felices de mi vida. Sé que no ha sido el típico amor a primera vista, pero tú y yo encajamos de maravilla. ¿Qué? Por ese motivo... Quiero preguntarte... Y por eso... Quiero preguntarte... Lo siento, perdóname. Eso es. Y ahora... ¡Un momento! ¡Alto! ¡Quietos! Sí. Y ahora ponedlo en ciega. ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Que no se caigan! ¡Que no se caigan! ¿Qué es eso? Un banco de trabajo. De carpintero, para trabajar la madera. Gracias, George. No lo habría pensado. Papá, nunca has trabajado la madera. Pues ya es hora de que comience. O ya nunca lo haré. Sin duda, sería una pérdida enorme. Lo siento, no he querido decir eso. Adelante. ¿Seguimos? Oye, míralo así. Ya no mandas en la granja. Pero, al menos, no estás solo. No como yo. Mis dos hijos viven en la ciudad. A veces, los hijos vuelven. Sí. Como el chico de Franz. Aquí tiene. Adiós. Gracias. Julian. Hola, papá. Bienvenido a casa. Veo que Nueva York te ha tratado bien. Han sido unos años fabulosos, pero me alegro de haber vuelto. ¿Y cambiar el apasionante mundo de la gran banca por un pequeño banco de provincias? No seas modesto, papá. El Banco Waldner es una firma de éxito. Prefiero trabajar en el negocio familiar que con unos extranjeros. Siempre que el jefe no se oponga que aporte algunas ideas. El jefe está contento como a unas castañuelas de que su hijo, perdido durante años, por fin vuelva a casa. ¿Aceptas? Ahora ya no te me escapas. ¿Te gusta? Se me ha ocurrido comprarte algo diferente al anillo habitual. Martín. 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 Qué bien que no te moleste, Sophie. Me refiero al taller. ¿Un taller? ¿Ahora quieres uno entero? Tengo que restaurar los muebles viejos. Cuando acabe me pondré con la carpintería de la casa. Debe verse que la granja Brunner no se cae a pedazos. Pero no estás exagerando. Papá, ¿no se te habrá ocurrido reparar el tejado con la rodilla mal? Necesito hacer algo. ¿O crees que me paso el día sentado en un banquito solo porque ahora eres la jefa? No, pero... El tejado no. Ya, pero... Gracias por creer que puedo con esto, papá. No. No. Papá. Buenos días. ¡O, mamá! San Mar. ¡Gracias! 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 Buenos días. ¡Buenos días! ¿Te has levantado pronto? ¿No tienes jet lag? He dormido bien. Será el aire puro de Gras. Esto te encantará. Gras ya no es el sitio dormido que conociste en el pasado. Eso está bien. De niño vine alguna vez en vacaciones. Luego la carrera en Oxford, después Nueva York. Conozco bien tu trayectoria internacional. Casualmente la he financiado yo. Ven a sentarte. Cuando acabe mi trabajo aquí habrá aire fresco entre estas viejas paredes. Somos un banco para granjeros. Tranquilo. No cambiaré el negocio principal. Pero lo ampliaré gracias a mis contactos internacionales. Somos el mayor banco del área y el único con potencial para operar en el extranjero. Ah, ya veo que te has informado. Pero antes de hablar de novedades, ponte al día. Mira esto. La granja Brunner pide un préstamo para hacerse ecológica. ¿Eh? Johan Brunner es mi mejor amigo, lo que me pone en una posición delicada. Necesito cifras, un plan de negocio para ver si es rentable a largo plazo. Veré los documentos. Te agradecería que vieras la granja en persona. Bien. Eh... Realizando una breve estancia allí. ¿Cómo dices? Conoces bien el parque internacional. Pero para que te tomen en serio aquí, debes conocer la vida y circunstancias de los granjeros. La gente de aquí no se fía de los de la ciudad, y menos de alguien que viniendo de Nueva York quiere decirles cómo gestionar su granja. Para poder opinar, debes haber probado alguna vez la vida en una granja de verdad. Oye, será como matar dos pájaros de un tiro. Podrás aclararme el asunto de la granja Brunner y obtener de primera mano datos que de otro modo se te negarían. ¿En serio crees que un banquero altamente cualificado va a hacer como unas prácticas en una granja? Dos semanas. No te pido más. Después te haré socio de esto. ¿Te acuerdas de Sophie? Hace años hacíais juntos los deberes. Ahora podrás ayudarla con el plan de negocio de la granja. ¿A que no sabías que si pesaran a todas las hormigas de la Tierra y luego a todos los seres humanos pesarían más las hormigas? ¿Eso es verdad? Papá, tengo una sorpresa para ti. A mi edad y tan temprano las sorpresas pueden ser peligrosas. Aunque, ahora que lo dices, también tengo una para ti. ¿Ah, sí? Tú primero. ¿Te acuerdas de Julian? El hijo de Franz. ¿Sigues enfadada con él? Vaya, tantos años después. Fue un amor de verano. Éramos unos críos. ¿Por qué mencionas a Julian? Pues... Porque debería llegar en cualquier momento. ¿Cómo? Sí. Va a ayudarnos con la granja durante esta semana. Ahí está. Así que vuelve a sonreír. Siempre dices que aquí toda ayuda es poca. Hola, Julian. Buenos días. Tú invitado, papá. bienvenido. ¿Me recuerdas? Seguro que no reconocerás a Sophie. Bien. Primero tomarás un buen desayuno. Revuelto especial. Y me cuentas un poco lo de Nueva York. Por cierto, ¿sabías que el 53% de los neoyorquinos tiene en coche y que solo el 11% lo utiliza? Temen que al volver a casa por la noche no puedan aparcar. ¡No! 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 ¡Simon! ¡Simon! ¿Crees que el ricachón me dejará su coche un rato? La vivienda principal la construyó mi bisabuelo y sigue así hasta hoy Es preciosa No hay una igual en todas, diría Esto es aún más hermoso de lo que recordaba Sí, mi granja Cuando me vaya de aquí, tendrá que ser con los pies por delante Aún queda para eso Pero no vengo de paseo, sino a aprender Vamos, vamos ¿Qué quieres aprender de mí? Si has estudiado en Oxford Sí, pero no a llevar una granja en Styria Además, la vida real siempre difiere de los libros Quiero saberlo todo Cifras, balances, organización Para eso tienes que hablar con Sophie Ahora es la jefa Quiere que la granja se convierta en ecológica Los primeros años serán difíciles Sí Me temo que todo son gastos Como el coste del nuevo establo para las ovejas ¿Se amortizará algún día? Pero confío en Sophie Es una luchadora Es tan cabezota como su madre Y también tiene sus brazos También Anda Pero no vengo solo a mirar Si me dejas quedarme, me gustaría trabajar Voy a enseñarte algo Bueno, ¿qué opinas? ¿Qué se supone que es? Esto es lo que llamo mi refugio Aquí no pueden entrar mujeres Excepto a Michele Michele tiene permiso No hace falta cartel La decoración ya disuade bastante Los trastos irán fuera Pero yo te digo que cuando ponga Una radio o algo así Se estará bien ¿Tienes pensado hacer algo aquí? Sí ¿Lo vas a restaurar? Todo es posible Solo hay que desearlo Eso podría ser de mi padre Un hombre sabio Un obseso del control No es fácil que Quien ha invertido una vida De duro trabajo en algo Lo ceda a sus hijos ¿Tú lo has hecho? ¿Con tu hija? No se puede comparar Una granja No es igual Tu padre levantó el banco Casi de la nada Llegó aquí con las manos vacías Y entonces Se enamoró de tu madre Y ahora Mira cómo está Divorciado Sea como sea A trabajar Y ahora A trabajar ¿Qué? ¿De vacaciones, señor Balder? Hola, Sophie. ¿Cuánto tiempo? Hace casi 15 años. Al contrario que tú, tengo cosas que hacer. Debería aprender de ti. ¿Tienes inconveniente en que te acompañe? Ayuda a Lizzie a limpiar el estado. ¿El establo? Establo, sí. El edificio cuadrado que huele a oveja. Guíate por el olfato. Después da de comer a Jane y a sus hermanos. ¿Jane? Simon, ¿se lo explicas tú? Hola, soy Simon. Julian, encantado. Hola, soy Lizzie. Hola. Estoy de bioprácticas. Si tienes una duda, mejor pregunta a Simon. Entendido. No preguntar a la de prácticas, aunque tengo una duda. ¿Quién es Jane? Esa es Jane. Por Jane Austen, la escritora favorita de Sophie. Un poco raro en mi opinión, pero... Ven conmigo. ¿Y te divierte trabajar aquí? Tenía muchas ganas de aprender de Sophie. Es una jefa genial. Y para ella, lo ecológico no es una idea de marketing. Cree en ello de verdad. Es bueno para los animales y para las personas. Nueva York. Espero que no fuera importante. Sería algún viejo amigo. Por suerte, ya tengo uno nuevo. Papá, qué guapo vas. A ver. Pero bueno. ¿Qué es esto? Justo hoy haces mi comida favorita. Pero si voy al mesón. Justo. ¿Habas a jugar a las cartas? Martín viene a comer. Queríamos decirte... ¿Qué huele también? El famoso pollo con orégano de Sophie. Suena delicioso, pero quería ir a por pizza. Franz quiere que Julian se quede un tiempo con nosotros. Lo siento, debería haberte consultado. No creía que te opondrías. No me opongo. Si no quieres a Julian aquí, volveré a hablar con Franz. No, ni hablar. Aún cree que anhelo el pasado y se pavonea de ello. No, no. Si quiere quedarse, conmigo. Ya verás cómo te gusta. Claro. La comida ya se... Tranquila, no se preocupe. ¿Queréis otra cerveza? Escuchad. Bueno. Hoy tenemos albóndigas. ¿Queréis? Muchas gracias, Rosa. Pero ya estoy lleno. Al final lo que sienta mal es mirarla. Pues no lo hagas. Mejor mira tus cartas. George tiene razón. Rosa es un encanto. Que se case con ella. Lo haría. Pero te gusta a ti. Lo sabes muy bien. Buenas noches a todos. Hola. Hola. ¿Qué hay, Franz? ¿Qué me he perdido? Nada. Solo que George y el maestro... ...han bebido mucha cerveza. Solo dicen tonterías. Si no te lo hubiera pedido ya ayer, lo haría hoy. Tu pollo asado es sensacional. ¿Ya no llevas la pulsera? Claro. Claro, es... Por el trabajo se estropearía. ¿Y qué ha dicho tu padre al enterarse? Lo sabía. No me traga. Y por eso nunca me lleva a jugar a las cartas. Qué disparate. Es que no he encontrado el momento adecuado. Tenía mucho que hacer. Perdón. No quiero molestar. Solo necesito... ...y esto. Julian Balner. Martin. Mi prometido. ¿Prometido? Enhorabuena. Soy afortunado. Sí. Pues buenas noches. Julian Balner. ¿Qué está haciendo aquí? A descansar. Buenas noches. Adiós a todos. Que descanséis. Me tomas por estúpido, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué no dices ahora mismo que has enviado a Julian a vivir con nosotros solo para que averigües si la granja es solvente? De otro modo, no le habrías dejado. Julian tiene razón. Eres un controlador. Así que dice eso. Sí. Quiero ayudarte, Johan. Estáis con el agua al cuello, pero con los intereses altos pasarán años hasta que esa ecohistoria sea rentable. Confío en Sophie. Lo logrará. Y serías listo si creyeras más en tu hijo. Es alguien único. Es de la ciudad. Espero que Sophie lo ponga en su sitio. Que vaya bien. Adiós. Esto es una vieja receta tradicional para acostarse con... O sea, para dormir. ¿No se tiene novio? Ha tenido que irse a casa porque... a primera hora debe estar en el establo con sus cerdos. Vacas. Vaya, prefiré a las vacas antes que a ti. ¿Sabes qué? Me parece absurdo que alguien como tú, que no tiene ni idea de nuestro trabajo, venga a ayudarme con un plan de negocio. En serio, no te molestes y vuélvete a tu banco, ¿vale? Lo siento. No estoy aquí para sacarte de quicio. Tras todos estos años. Hace tiempo que olvidé lo que había entonces. Mucho tiempo. Tienes aquí para estar en las manos. Tienes aquí para helps. Tienes aquí para hacer algo. Tienes aquí para hacer algo. Tienes aquí para hacer algo. No tengo attendido. Tienes aquí para dejar algo. Hola, Sophie. Nos vemos esta noche en nuestro árbol, Julian. Hola, mía. ¿Cómo ha ido? Un completo desastre. ¿Qué? ¿Creía que el artista tenía un talento excepcional? ¿De dónde era? De Reykjavik. La inauguración ha sido un éxito. Entonces, no lo entiendo. Robert. ¿Es de la legión extranjera? No, peor. ¿Sacerdote? ¿Por qué es peor un sacerdote que un legionario? Ni idea, da igual. ¿Qué pasa con Robert? Está casada. Dios mío. No. Mía, eres mucho mejor que esos tipos. Oye, vente unos días y te relajas. La inauguración ya es agua pasada. Sí, quizá lo haga. Al menos no hay hombres en tu casa. Exacto. Ah, sí. Bueno, Julian Balner está aquí. ¿Qué? Papá lo ha traído. Julian, ¿no fue tu primer gran amor? Mi primer amor. De eso hace mucho. Por cierto, Martin me ha pedido matrimonio. Perdona, ¿estás tonta o qué? ¿Es esa una respuesta? No, olvídalo. Una petición de mano, ¿de verdad? Cuenta. Escucha, escucha esto. Es el primer vals que bailé con tu madre. Un amor a primera vista. Enseguida supe que era ella. Papá, Martin y yo nos hemos prometido. Quería haberte lo dicho mucho antes, pero no sabía cómo. Vaya, una noticia maravillosa. Me alegra por ti. Me gustaría que fuerais tan felices como tu madre y yo. ¿Cómo supiste que era amor de verdad? ¿Cómo está? No, no, no. ¡No, no! No, no, no! No, no, no! Cuando es amor, simplemente lo sabes. Buenos días, preciosos. El desayuno. No puede ser, ¿verdad? Si quieres el crédito, tendrías que hacer los deberes. ¿Ahora? No tardarás mucho y seguro que no te vendrá mal. No me mientas. También estudié esto en empresariales. Banquero. Tu clase preferida, seguro. Admito que los prados y su aroma me interesan más que las cifras y los ordenadores. Puedo entenderlo. ¿Ah, sí? ¿Has descubierto tu amor por la vida en el campo? Siempre me ha gustado. Dejar Estiria cuando tuve que ir al internado fue duro. Pues atento, lo haremos así. Tú recoges Eno con Simon y Lissi y yo me centro en el plan de negocio. Sin problemas. Así veremos quién hace mejor el trabajo del otro. ¿I�. No. Ya. No. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Pues usa el botón! ¡Cállate! ¿Estáis locos? ¡Las finas hierbas! ¡Apágalo! ¡No funciona! ¿Tenéis idea del valor que tienen esas hierbas? Para mí me ha costado una eternidad encontrar la mezcla adecuada. Lo siento, he encendido la máquina demasiado pronto y el botón se ha roto. Lo arreglaré todo. Sí, antes de que llueva. ¡Maldita sea! Gracias, pero no hacía falta. Buenas noches. Hola. Hoy has cabreado de verdad a la jefa. Parece que es su mayor talento. Ya he dicho que lo siento. He aprendido la lección y he subsanado el error. ¿Y tú? ¿Has acabado tu trabajo? Ah. ¿Y tú? ¡Apágalo! ¡Ah! ¡Ah! ¿Es todo? ¿Por qué? Ahí está todo. Una transformación de tres años ya casi acabada. La próxima cosecha será ecológica. Solo hay que esperar. Necesito cifras, muchas cifras. ¿Quiénes son los clientes? ¿Para qué el nuevo establo de las ovejas? ¿Cuándo se amortizará? Estricto. Menos estricto que tú. Pero obtendrás puntos extras. Si se te ocurre algo que te distinga del resto de granjeros, te vendría bien un valor añadido, un plus que haga especial a la granja. Queso de oveja. Hoy está algo despistado, profesor Oxford. El valor añadido es el queso. Sofía hace el mejor. Todos los granjeros de la zona hacen su propio queso. Pero el tuyo es el mejor. ¿Y quién va a comprarlo? Gente como yo. Claro. Queso de oveja Brunner en las tiendas delicatesen de todo el mundo. Y en la publicidad, la cara de papá. Y yo voy a encontrar. Oveja a ver más de 20 años. Y yo voy a encontrar. De nada. De nada. ¡No! ¡Voy a tener! ¿Está bien? Para convencer al banco vendría bien algún recorte más. Los cereales deben de funcionar, los pollos y los cerdos también. El problema son las ovejas. Mientras no den dinero, yo no haría otro establo. Necesito el establo para criar bien a los animales en invierno. Si no, no obtendré el certificado ecológico. Quizá los cerdos. No, mi madre empezó con ellos y siempre han formado parte de la granja Brunner. No puedo venderlos. Había imaginado muchas cosas, pero no que te hicieras cargo de la granja. A ti siempre te gustó leer. Sí, siempre quise estudiar idiomas. Pero en la universidad me entró nostalgia y me dio por matricularme en agrónomos. No sé lo que me impulsó. Suelo acordarme de lo que me lleva a hacer las cosas. Al parecer no te has arrepentido. No, ni un segundo. La granja ecológica es mi vida. Todo esto me encanta. Julián, eres muy amable por querer ayudarme, pero ya me apaño sola. Para mí la granja Brunner no es solo un caso que analizar. Aunque ya hace mucho tiempo, cuando te veo aquí, tengo la sensación... Como si fuese ayer. Vale, ¿firmamos la paz? Sí. Bueno. Ven aquí, ven. Hola, amiga. ¿Cómo ha ido el viaje? Bien, solo una multa. Sí, sí. Con este tiempo se pasan el día por ahí, como los perros. ¡Cole! ¡Mía! ¿Tienes hambre? Sí. Este es Julián. Julián, te presento a mía. Hola, mía. Hola. He oído hablar mucho de ti. ¿Ah, sí? Voy a comer algo. ¿Me haces una tostada como esa? Te veo en la fiesta de la pedida. ¿Tú vienes o no? Si me invitas. ¿Sí? ¿Tú vienes o no? Mira, ¿qué tal? ¿Tú vienes o no? ¿Tú vienes o no? ¿Cuándo llevas hora? Desde que estoy prometida. Bien, me complace que estemos hoy reunidos para celebrar el compromiso de nuestro hijo. ¿Dónde está? Ven aquí. Y de la encantadora Sophie Brunner. Les deseamos un futuro lleno de felicidad. ¡Salud! ¡Salud por la pareja y mucha suerte! ¡Por la feliz pareja! ¡Que tengan una vida donde corra el champán! Muy emotivo, gracias. Bueno, ¿cuándo es la boda? ¿Ya tenéis fecha? Lo antes posible. Si puede ser, en otoño. Sí, o en primavera. Quizás sea mejor por el trabajo. Yo tengo hambre. ¿Te traigo algo? No, luego. Ahora voy. ¡Qué alegría que te cases! Pero... ¿Qué va a pasar con la granja? Simón, solo me caso. La granja sigue igual. Por cierto, Martin también convertirá la suya en ecológica. En cuanto la nuestra funcione. Esto lo llevaba en mi boda. Os traerá tanta felicidad como a Emi y a mí. Me alegra que te mudes a nuestra granja, Brunner. Siempre hemos sido una gran familia. Con mis padres, la madre de Emi y después de la boda, los tres. Emi, Sophie y yo. Una gran época. Sí, otra época. Una época feliz. Sí, hoy en día las parejas suelen preferir vivir solas. Por supuesto, hasta que llegan los niños. Pero la etapa previa es clave en toda relación. ¡Qué buena pareja! Tienes mucha suerte, Johan Brunner. ¿No estás de humor? ¿O este evento de Styria no está a la altura de los de tu Nueva York? ¿Qué problema tienes? Si no puedes alegrarte por Sophie, no hace falta que se lo demuestres, ¿sabes? ¿No será que este compromiso te entristece? Es solo esa pulsera. Creía que Sophie odiaba el oro. Oye, disculpa. ¿Sí? Una pregunta. Sí. Imagínate que tú y yo fuéramos pareja. ¿Qué? ¿Tú y alguien como yo? Bueno, seguirías acordándote años después de que a mí no me gusta el salmón. No es que tengo un novio nuevo que me ha servido salmón en una celebración importante. Aléjate del salmón, sabía calcetín, viejo. Pero los palitos de mozzarella y tomate están buenos. También creo que has hecho una mala elección. Porque cuando estás enamorado, sabes que quiere el otro y que no. Nunca me habría imaginado juntos a Sophie y Martín. Los polos opuestos se atraen. ¿Y cómo te va en el tema sentimental? Una larga historia. Tenga tiempo. Pues es así. Y si pasa, es por algo. Mira esto. Es solo el ramo de muestra. El ramo real de la boda será más grande. ¿Lirios? Sí. Tu prometido dijo que te gustaban. Será un malentendido. Pero mi flor favorita es... La margarita. Sí. No pasa nada. Vuelvo a hablar con Martín y ya vengo otra vez. Perdona. No quería entrometerme. Tranquilo. Creo que va a llover. Tengo que irme. ¡Simon, Lizzie! ¡Simon! ¡Lizzy! Ven, deprisa. Hay que recoger a Heleno antes de que empiece a llover. ¡Vamos! Olvida el resto y ayúdame con la lona. ¿Te acuerdas? ¡Liz! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿A qué hora te han citado? Dentro de media hora. Con el mío llegarás antes. No hace falta. Está bien. Aunque una mujer con tu aspecto podría llegar más tarde. Este es el primer mueble que tuvimos Emi y yo. Ella se enfadaba mucho porque los estantes no se sostenían. Siempre tenía que prometerle que lo arreglaría algún día. Mira, quizá ha sido algo tarde. ¿Cuándo supiste que era realmente amor? Ya me han preguntado eso últimamente. ¿Qué os pasa a los jóvenes? ¿Ya no sabéis nada del amor? Coge. Lo sabes enseguida. Y ya no te lo preguntas más. ¿Significa que me niegan el préstamo? No, no lo entiendo. Presento un plan de negocio muy bien preparado para los próximos años y dentro del plazo. ¿Por qué? ¿Sabe qué? Quiero hablar con el señor Valder. Yo le aviso, pero aquí tiene su negativa. Explicada con detalle. Buenos días. Vaya miércoles. Cachibache. Perdóname, Emi. ¿Todo bien? Nada, está bien. ¿Por qué no me has avisado? Tú ya lo sabías. Has dejado que fuera a la ciudad con tu estúpido coche. ¿Qué tendría que saber? ¿Es una venganza por no haber querido vender los cerdos? ¿Por qué habéis rechazado mi plan de negocio, tu padre y tú? ¿Por qué? ¿Mi padre ha rechazado el plan? Soy Julian. ¿Está mi padre? Es urgente. ¿Está en el teatro? Al menos alguien se divierte hoy. Julian tiene razón. Hay que reducir el número de animales, drásticamente. ¿Y Simon y Lissi los despides? Vaya, ya lo arreglaremos. Tesoro entierra el sueño de la granja ecológica. Tesoro entierra el sueño de la granja ecológica. Tesoro entierra,きたá vapor. Vete a dormir, papá. Hablamos mañana. Tesoro entierra. Una vieja receta tradicional. Ayuda a combatir el insomnio, además del dolor en general. El plan de negocio no estaba maduro. Debería haberlo sabido. ¿Qué hago ahora? Dormir. Mañana hablaré con mi padre. No, de ninguna manera. No quiero suplicar. Si considera que mis ideas no son buenas, hay que pensar en otra cosa. Bien. El banco Waldner no es el único que da créditos. Mantén la cabeza bien alta. No has sido tú. Mañana será otro día. Ya se nos ocurrirá algo, seguro. Buenos días, Sophie. Hola. Hola. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Muy bien, hasta luego. Sophie, no bajes la mirada. Martin ya sabe de tus problemas económicos. Martin, no hables con tus padres de mis problemas de dinero. Me hace sentir incómoda. Pero, Sophie, pronto seremos familia. Martin, no sé qué hacer. No puedo rendirme ahora tan cerca de la meta. Muy sencillo. Te presto el dinero. No, no quiero tu dinero. Solo tu consejo. Sé que te gusta ir a tu aire y que tienes tu orgullo. Pero vamos a casarnos, Sophie. Eso significa estar juntos para lo bueno y lo malo. ¿O es que ya no me quieres? Claro. Sí. Pues todo arreglado. Ah, Julian. Qué casualidad. Estoy escribiendo una felicitación a tu madre. Ha publicado una novela nueva. ¿Puedes decirme a qué viene esto? Me mandas a la granja Brunner para comprobar si transformarla en ecológica es viable económicamente y luego deniegas el préstamo y sin dejarme opinar. ¿Para qué? Ya habías opinado. ¿Persona? Ayudaste a Sophie a crear el plan de negocio. Pero las medidas de ahorro, ¿dónde están? ¿Y cuál es el elemento competitivo de esa granja ecológica? Hay muchas otras en la región. Así, sin más, no parece una brillante idea. Estoy de acuerdo. Pero ojalá me hubieras informado de tu decisión. Hiciste que metiera la pata del todo. Al menos podría haber prevenido a Sophie. Vayamos por partes. Era tarea tuya convencer a Sophie de que hiciera recortes en la granja. En el fondo tienes toda la razón, pero creo que mi trabajo no es dar órdenes a la gente. Es escuchar, animar y ayudar. Justo eso he hecho con Sophie. Pues ya ves, no tardé en darme cuenta de que el plan de negocio no era de tu cosecha. Has dado a Sophie consejos que ella ha ignorado. Es tan testaruda como su padre. Pero tiene entusiasmo y fuerza de voluntad. Y eso no se mide con números. Por eso le habría dado el crédito. Pero mi opinión no cuenta. ¿Crees que ha sido una decisión fácil? Johan es mi mejor amigo. Quisiera ayudarle. Pero es que esta casa tiene ciertas reglas que uno no puede saltarse ni por un viejo amigo. Así no se lleva un negocio. Pero al interceder tú en esto, alguien creyó que en este caso todo era distinto. Vamos, firma, por favor. ¿Y por qué felicitas a mamá? Cuando ella empezó a escribir dijiste que era una afición ridícula. No confías en nadie. Más que en ti mismo. Puede que a ti te funcione, pero yo no voy a ser tu chico de los recados. Hola, Martín. ¿Debería haber suficiente pan? Te lo agradezco, Martín. Sin tu respaldo ni siquiera podríamos pensar en construir otro establo. Bueno, lo hago con mucho gusto. Serás un buen esposo para Sophie. Sí. Y no veo el momento de que por fin vivamos juntos. Los dos solos. ¿Estás hablando en serio? Por supuesto. Gracias por entenderlo. Tú quieres solo lo mejor para Sophie. Y, claro, lo mejor será que ella crea que la idea viene de ti. De lo contrario, solo tendrá mala conciencia. Y, ¿a dónde voy a ir? No sé si ya has mirado alguna cosa, pero en la zona hay unas residencias de la tercera edad estupendas. Quizás sea un joven para el asilo. Bueno, esa palabra está pasada de moda. Se trata de un hotel con todas las comodidades. Encontraré la más adecuada para ti. Y el dinero no será problema. Papá, el jueves podrías llevarte a Martin a jugar a las cartas. Como agradecimiento. Queridos amigos y familiares, aquí donde os halláis estará el nuevo establo. Las plantas se irán para dejar espacio. Pero luego, cuando la granja Brunner se haya modernizado, plantaremos un auténtico jardín. Y lo celebraréis con nosotros. Salud. Salud. Por la granja Brunner. Salud. Bueno, me alegro de que lo hayáis resuelto vosotros mismos. Esta mañana Julian y yo hemos discutido mucho por todo este tema. Si fuera por él, los habría dado el préstamo. Pero eso no era tan sencillo. Gracias. ¿Por qué? Por ser así como eres. ¿Bailas? Es genial que quieras convertir tu granja en ecológica. ¿De cuándo estará lista? Disculpa, pero el modo en que gestiono mi granja no te concierne en absoluto. Y si también atosigas a tus citas con preguntas, no me sorprende que estés sola. Débete de bailar. Sí, claro. ¿Puedo bailar con mi prometida? Por favor. ¿Qué te ha pasado con Mía? Nada. ¿Qué es una plasta? Es mi mejor amiga. Sí, pero eso no la convierte en amiga mía, ¿no? Ya nos dejará más intimidad cuando nos casemos. Voy a comer algo. ¿No has oído nada de eso? Qué mal, no me sueño. No me lo puedo decir. ¿Tienes sentido del humor? Sí. Me pasa menos de algo, pero no te voy a decir. ¿Qué coqueta eres? Y eso es algo positivo. Calla. Sí, sí. Claro. Venga ya, te estás bromeando. Ya lo creo. Deja que te ayude. Gracias. Ya está. Una gran fiesta. Es increíble que hayas venido. Johan es mi amigo más antiguo. Lo dejaste en la estacada cuando te necesitaba. Todo ha ido bien. Sophie puede convertir la granja en ecológica y hacer el establo. La pregunta es, ¿a qué precio? No. ¿Sabes qué no es posible? No es importante. Julian, vuelve a casa. Aquí ya no te queda nada que hacer. A mi amada Amy. A mi amada Amy. Oye, Johan. Duarte tu trabajo y yo el mío. Quédate con tu crédito. No todo gira alrededor del dinero. Sí. En cualquier caso, me alegra que Sophie esté feliz. Los hijos. Uno siempre les desea lo mejor. Pero... ¿Y si lo mejor no es lo acertado? No lo hagan. Gracias. ¿Crees que estaríamos juntos si yo no me hubiera ido? No teníamos edad para una relación de verdad. Pero sí para sentir. No seríamos lo que somos si hubiéramos seguido juntos. Tenías que tener tus experiencias, irte a Oxford, a Nueva York. Así de sencillo. ¿Qué te creías? ¿Que yo llevaba llorando por ti desde entonces? Quizá yo sí lloraba por ti. La pulsera de la amistad. ¿Aún la tienes? Es mi amuleto. Nunca te olvidé. ¡Cállamos! No, 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 no! ¡Suscríbete al canal! Buenos días. Buenos días. Lo de ayer no debería haber pasado. Tenía que pasar, Sophie. Te quiero. ¿Pero qué dices? Es así. Estoy prometida, Martin. Lo siento. No puedes hacer nada. Mira, yo simplemente lo olvidé. Estoy confusa desde que regresaste. ¿Por qué te importó y el beso fue real? Julian, déjalo ya. Mi vida estaba encarrilada hasta que has vuelto a aparecer y lo has trastocado todo. Es tan típico de ti. Siempre vienes y te vas cuando quieres, pero esto no funciona así. No conmigo. ¿Y si esta vez me quedo? Lo siento. ¿Qué? No. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Se ha ido? Sí. Vamos, llevemos esta joya dentro de casa. ¿Un asilo? ¿Vas a irte a un asilo? Ya no se llama asilo, sino residencia de ancianos. ¿Me dejas sola? Sí, he imaginado que, después de la boda, vosotros necesitaréis intimidad. ¿Qué intimidad? Papá, esa palabra nunca la he oído salir de tu boca. ¿Cómo...? Dime cómo se te ha ocurrido una idea así. Sigue tú solo. Gracias. Sí, claro. ¿Estás bien? Parecías muy alterada por teléfono. Martín, has tramado un plan para que mi padre se vaya. ¿A mis espaldas? Dios mío, cariño. Lo he pensado mucho. ¿La granja Brunner es su hogar? Compréndelo. Ya me fastidia ver cada mañana a mis padres en la cocina. Solo por tener una granja no hay por qué vivir en la Edad Media, con tres generaciones bajo un mismo techo. Me cae bien Johan, no es nada personal. ¿Crees que él lo ve así? ¿Cuando tiene que dejar la casa en la que ha pasado toda su vida? Pero el cambio no tiene por qué ser apelado. Tú misma has dicho que se siente solo desde que falleció tu madre. En una residencia podría conocer gente nueva. Tal vez incluso una mujer. Así que la decisión está tomada. Qué pena que no me hicieras partícipe de ella. Entiéndelo. Estabas desbordada. La conversión en granja ecológica y los planes de boda. Oye, creo que echar a mi padre de su casa es un detalle bastante importante. ¿Qué pasa? ¿No somos un equipo? ¿No tomamos decisiones juntos? Ahora intenta imponer tu voluntad en este tema sin contar conmigo. Esto sí parece la Edad Media. Esta no es mi idea del matrimonio. ¿Sí? Pues el matrimonio es una vía de doble sentido. Cariño, te he prestado mucho dinero. ¿No crees que debería recibir algo a cambio? Ya veo. Y como contrapartida debería vender a mi padre, ¿no? Qué interesante. Sí. ¿Puedo llamarte luego? Gracias. ¡Sophie! Hola. ¿Va todo bien? Sí. Solo estoy un poco confusa. Suele pasarle a las novias. ¿Quieres hablar? Entonces seré breve. ¿Qué pasa? Quiere separarse de su mujer. ¿Robert? No, Brad Pitt. Sí, Robert. ¡Qué buena noticia! Sí, no para su mujer. O quizá también lo sea. En fin, dice que ya no la quiere y que no duermen juntos hace una eternidad. Qué original. ¿Le crees? Sí. ¿Por qué no? Creo que es hora de otra noche de chicas. ¿No? ¿Sí? Tenías mucha razón. ¡Te sienta genial! ¡Eh! ¡Madre mía! ¡¿Has visto? ¿No de lo que te dije? ¡Claro que esperaba! Pues algo más deseo, ¿no? Mía, deberíamos irnos a otro sitio ¿Por qué? Bien hecho, se veía venir ¡Fentuza! Otro café, por favor, enseguida ¿Es el quinto? Lo sé ¿No quieres decirme lo que te pasa de verdad? Martín, creí que era Julia Sí, también Ya no veo claro qué está bien y qué está mal Estás prometida con Martín y enamorada de Julia ¿Y imagina lo desconcertante que es? Quiero a Martín Tan solo me he peleado con él Luego está todo el tema con Julian y... Pues claro, estoy desbordada Martín siempre ha sido un parche Porque no conseguiste tu primer gran amor Lo de Julian era un amor de críos El de Martín es adulto ¿Sabes qué? Él me entiende Proviene de la misma zona También es granjero y es... Pues eso digo yo Con Martín nunca tuviste mariposas en el estómago ¿Mariposas? No tengo 17 años No quiero mariposas Sino alguien en quien confiar Si quieres vivir con alguien Hasta que seas vieja y canosa Y poder soportar todas sus rarezas Gracias No quiero llamar a Julian a tu hijo Ya está bien Sí, huye ahora Lo siento mucho He sido un egoísta Es que tenía muchas ganas de que viviéramos juntos Pero... Si hay que hacerlo Conviviremos los tres en la granja Brunner ¿Si hay que hacerlo? Oye, no empieces a sopesar cada palabra Alégrate de que yo esté dispuesto a llegar a acuerdos Vamos, olvidemos la discusión No, no ¿Sabes? Ya no quiero discutir más No podemos casarnos Porque el tema de Johan está aclarado Puede quedarse, no pasa nada No, no, no No se trata de eso Yo... He estado ciega Mucho tiempo Lo siento ¿Estás loca? Lo siento Gracias por ver el video. 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 ¡Simón! ¡Lisi! Toma. ¡Vierta! 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 Pero mira, el señor director nos honra con su presencia. Soy el consultor, señor. Quería disculparme contigo. Venga ya, Franz. ¿Por qué? ¿Por qué en aquel momento no nos diste el crédito? Bueno, ¿quién sabe si Sophie no habría reunido el valor de intentarlo con el queso sin tu patada en el culo? En fin, todo esto ha traído algo bueno. Claro, disculpame. Claro. Rosa, qué alegría que estés aquí. De verdad. De verdad. ¿A qué no sabías que el 78% de la gente se casa con alguien que ha conocido en el trabajo? No. Y solo el 42% está contento con su empleo. Es preocupante. Sí, pero ¿qué tiene que ver lo uno con lo otro? Disculpad, disculpad. ¿Puedo decir algo? Seré muy breve. Yo quería agradecer a todos que hayáis venido hoy para celebrar conmigo este día maravilloso. No os contaré otra vez toda la historia. La habéis vivido. Muchos le habéis dedicado tantísimo esfuerzo como yo. Quería decir que no lo habría logrado sin vosotros y... Debo daros las gracias. Muchas gracias. ¡Bravo! ¡Gracias por la mejor amiga de todas! ¡Mucha suerte! ¡Eso! ¡Por la nueva granja ecológica! ¡Bravo! Sofía siempre supe que lo lograrías. Eres tan cabezota como tu madre. Gracias, papá. Vamos. Sí. Gracias. Venga. Venga. Muy bien. Ya había perdido la esperanza. Nadie lo merece como tú. ¿Has luchado mucho por el certificado? No hablaba de eso, sino de ti y de mí. Sentir algo así por ti. Yo me enamoré de ti desde el principio. Venga ya. ¿Cómo puedes saber lo que era entonces? Éramos adolescentes. Cuando es amor simplemente lo sabes. ¿Cómo puedes saber lo que era entonces? 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 Gracias. Gracias. Gracias.